Hola amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Cris. Espero todos se encuentren muy bien y sean bienvenidos a un video más de CrisTV. Como ustedes saben, en los últimos videos me encuentro en las postas ecuatorianas. Y como sé que me ven muchas personas de otros países y que les ha servido mucho mis recomendaciones, en el video del día de hoy les voy a decir cuánto les costaría visitar las playas ecuatorianas. En este caso yo me encuentro en la provincia de Manaví. Estuve en la playa de Cruzita y estuve aproximadamente 6 días con mi familia. Quiero aclarar que el presupuesto que yo les voy a dar en este video es para una familia conformada por 4 personas, 2 adultos y 2 niños. Y ustedes pueden ir sacando las cuentas. Les voy a mostrar cuánto les cuesta el hospedaje, les voy a mostrar el hospedaje en donde yo estuve en estos días. También cuánto les costaría los boletos de buses que veis, en el caso de que ustedes partan desde las terminales, en este caso de Quito. Les voy a mostrar cuánto costaría la comida y lo que estarían gastando en transporte. Lógicamente este video depende de tu presupuesto y de cuánto tú estés dispuesto a gastar. Con este último video yo termino de grabar en Cruzita y en las playas y me voy a adentrar en la ciudad de Manta. De hecho ya me encuentro en Manta, amigos. Bienvenidos a un video más de CrisTV. ¿Cuánto cuesta venir a las playas de Ecuador? Encontré este lugar que me parecieron unos precios cómodos. Por ejemplo, tienen juguitos, bueno una jarra de jugo en 7 dólares, jugo normal 5, jugos personales desde 50 centavos. Un desayuno normal está en 3 dólares, un desayuno completo en 5 y también tienen almuerzos y segundos. Entonces son precios cómodos si es que no quieres platos a la carta. Ahora por la parte de acá te venden ya que el bistec de carne, que el churrasquito, que son comidas como que un poco más familiares para nosotros si es que no deseas comer la comida de la costa. Aquí hay arroz, porciones, un dólar, un dólar, un dólar, así que son precios cómodos. Ahora, si ustedes quieren platos a la carta, esto es lo que les estaría costando. Un desayuno continental 3 dólares, tortilla española 6, por ejemplo, algo que yo me he pedido mucho es un bolón mixto, café y huevo 4 dolaritos y por ahí me pido extra un batido. O me pido otro bolón, como ustedes saben, yo como mucho. El tigrillo sí tiene un costo un poquito más elevado que estaría costándole 5 dólares y si quieren un marinero está en 7. Entonces hay de todo tipo de costos. Bueno, una bandeja de mariscos en 30 dólares ya es otra cosa. Camarones, a ver, lo que piden también bastante los niños, en este caso como mis hijos, que son camarones de alanjillo, que camarones de apanados. Tiene un costo de 7 dolaritos, 7 dolaritos, por ahí un chicharrón de camarón está en 10 y 12 dólares. Todos los platos en general varían desde los 7 a 8 dólares ya como caros. Ahora, si es que quieres como que langostinos, que es algo un poquito más costoso, está sobre los 12 dólares. Entonces, ah, los ceviches. Los ceviches tienen unos costos desde los 5, 7, 4, 8 dolaritos, dependiendo como te lo pidas, ceviche triple, mixto o normal. El ceviche aquí sí está súper contundente, la verdad es que yo sí me llené. Igual con todo ya les muestro lo que les pedí. Este es el desayuno que yo pedí el día de hoy. Es un bolón normal, lógicamente este bolón tiene un costito adicional, por lo que es un bolón mixto. Es un bolón de chicharrón, pero el bolón normal les cuesta un dólar 50. Este es un bolón de chicharrón con queso, mi huevito y por la parte de acá mi café. Entonces, para que tengan una idea de los tamaños referenciales, si es que eres de los que come mucho o si eres de los que come poco, para que tengas una idea, este desayuno me cuesta 4 dólares. Como les digo, por el hecho de que es un bolón mixto, ya mismo me traen mi jugo y creo que está súper bien para el precio. Tostaditas de 1 dólar. Jugo de naranja en 50 centavos. Para que tengan una idea, en comida yo he gastado aproximadamente unos 20 dólares. Es que no es solo que te comes que el boloncito, que el huevo, por ahí es que quieren otra tostada, por ahí es que quieren otra leche. Entonces yo he gastado un promedio de 20 a 25 dólares por comida. Les estoy hablando que 20 dólares en el desayuno, 20 dólares del almuerzo, 20 dólares de la cena. A veces un poquito más, pero vamos a ponerle que como mínimo yo he gastado un promedio de 60 dólares al día. 60 dólares al día por los 5 días en los cuales yo me encuentro aquí. Son un promedio de 300 dólares solo de comida. De los trisimotos y de las mototaxis ya les hablé antes y realmente son precios muy económicos. 25, 50 centavos distancias cortas y lo más, lo más, lo más, lo más largo son 1 dólar 50, 2 dólares. Así que en ese aspecto ustedes no se hagan problema. El transporte aquí es muy económico. De hecho, no he visto taxis amarillos. No les puedo decir si es que hay. Solo he visto trisimotos. Así que la movilidad es fresca. Además, si es que ustedes vienen, me imagino que muchos de ustedes van a venir en carro, que eso es mucho más cómodo. O si no, agarran las trisimotos. En cuanto al transporte público o movilidad, súper económico aquí. La vista del hotel en donde yo me estoy quedando no está nada mal. Todo esto vendrían a ser las habitaciones. Por ahí tienen un segundo piso en donde tienen un área de descanso. En la parte de abajo tienen la piscina que está súper cómoda. Es una piscina normal. En el caso mío, para mis hijos es una piscina súper buena porque no es muy profunda. Y yo no estoy tranquilo con la idea de que se pueden ahogar. Por la parte de acá está justo el mar. Entonces, algo bonito es que en las noches uno se sienta aquí a descansar. Y, o qué sé, te tomas una cola, una cerveza, lo que tú quieras y estás viendo el mar. Sin ningún problema, por la parte de allá tienes un montón de lugares donde tú puedes comer, donde puedes desayunar. O si no, aquí mismo abajo en el hotel. Entonces, mi experiencia ha sido chévere, cómodo. Es un lugar bonito, cerca al mar. De la piscina al mar y del mar a la piscina. Súper tranquilo. Ahora yo les voy a mostrar la habitación. Disculparán el desorden. Yo ya me estoy yendo. Hubiera sido mejor hacer el video cuando llegué. Ok. Esta habitación tiene un costo de 60 dólares la noche. Hay una camita de dos plazas y una litera. Lógicamente, si ustedes se ponen a pensar, estarían pagando aproximadamente 20 dólares por persona. Es decir, 20 mi mujer, 20 yo y 10 cada uno de mis hijos. Por eso es que cuesta 60 dólares la noche. Además, son tres camas. Por ejemplo, algo que no puedes hacer es que, ok, voy a venir con 7, 8 personas y voy a pagar 60 dólares la noche. No. Es por persona. Entonces, 60 dólares la noche. Tienen tres camas y en este caso para mi familia quedó bien. Repito, disculpen el desorden. Yo ya me estoy yendo. Y tiene un pequeño baño por la parte de acá. Entonces, está súper cómodo. Hola a todos. Algo que también me pareció un plus importante es que tienen aire acondicionado. Lógicamente, en todos los hoteles, hostales o lugares donde ustedes vayan a ir de la costa. Tienen aire acondicionado y una pequeña tele. Por supuesto que uno no viene a ver televisión acá, sino como que en la noche ya, antes de descansar, te pones a ver cualquier cosita o una película por ahí. Ahora tienen que acordarse que lo que yo les estoy indicando es para una familia de cuatro integrantes. Van a gastar mucho menos si ustedes son solteros o si es que vienes solo con tu chico o con tu chica en plan pareja. Creo que vas a poder gastar un poco menos. O tal vez vas a gastar un poco más dependiendo en donde te quieras hospedar. Si es un hostal, si es un hotel, si es un Airbnb, si es que quieres arrendar un departamento. Por supuesto, todo depende de la playa y de cómo te vayas a tratar. Entonces, para que tengan una idea, creo que 20 dólares por persona no está nada mal. Tomando en cuenta que es un cuarto amplio, es un cuarto muy decente, está súper limpio. Ya les mostré la parte de la piscina. Que es una piscina muy cómoda, muy chévere. Mi experiencia ha sido muy, pero muy buena. Además, en la parte de abajo tienen un restaurante propio. Entonces, puedes comer aquí o te vas a desayunar en otro lugar. Tienen que tomar en cuenta que el precio mínimo para pasar en un lugar bien, para que tu estadía sea decente, son 15, 20 hasta 25 dólares por persona el día. Ojo, el día. Van a encontrar en otros lugares o en otras playas, hostales. Van a encontrar dormitorios compartidos que tan solo por 5, 8 y hasta 10 dólares, ustedes se podrían acomodar. ¿Qué es lo malo de esos lugares? Es que tal vez no tengan ducha caliente, tal vez no tengan piscina y tal vez no tengan mucha privacidad. Pero como les digo, depende de cómo ustedes se quieran tratar. Entonces, si ustedes se ponen a pensar, yo en hospedaje durante estas 5 noches y 6 días que he estado en la playa, he gastado aproximadamente 300 dólares solo en hospedaje. Tomando en cuenta que no busqué algo muy lujoso, ni algo tampoco que vaya a incomodar a mi familia. Yo diría algo normal. Ahora, algo muy importante que ustedes tienen que tomar en cuenta es que actualmente venir a las playas de Ecuador es mucho más económico. Yo tengo que contarles la verdad. Antes de venir a Manta, yo tenía planeado viajar Esmeraldas de exactamente Same a Casablanca. Iba a grabar allá. Pero dado los últimos acontecimientos de lo que ha pasado, pues me tocó cambiar de ruta. De lo que tengo entendido, están los precios hacia la mitad. Sí, hacia la mitad. Es decir, lo que te sabe costar aproximadamente un hotel en 25 dólares, hoy por hoy te lo están dejando hasta en 10 dólares. Los platos de comida que varían desde los 8 hasta los 10 dólares, te los están dejando hasta en 5. Es más, yo encontré un Airbnb de, a ver, dos habitaciones. Mentira, tres habitaciones, una cocina, una sala, un hotel en Same, Casablanca, que aproximadamente en ese lugar te podría estar costando 150, 180, 200 y hasta 250 dólares la noche. Pero por la temporada yo lo encontré en 75 dólares. Lógicamente me iba a ir en familia y como se los digo, dado las circunstancias, decidimos no viajar allá, así sea muy económico. Ahora algo más que les puedo decir sobre mi experiencia en estas vacaciones, es que las aguas están en 50 centavos, 75 centavos. Se ganan aproximadamente 25 centavitos por agua, que no es mucho. Es normal, un helado te está costando 25 centavos más de lo normal. Las cervezas, un six pack de cerveza en Quito te puede estar costando 6 dólares. Aquí yo lo compré hasta en 8. Entonces se puede decir que esos son los precios que tienen un poquito más elevados, pero por el hecho de que tienen que ganar algo también. De ahí, helados en algunos lugares que batidos varían los 2, 2 dólares 50. Encontré también pizzas porque también a veces me canse un poquito de comer. Solo verde, una pizza está en unos 10 dólares en un lugar normal. Y una pizza como que costosa, costosa en un restaurante, una sola pizza aproximadamente 25 dólares. Como les digo, dependiendo cómo quieran ir, cuál sea su presupuesto, van a gastar ese rubro aproximado. Si eres de los que les gusta ir a hacer pulseras en las playas y les gusta vivir la vida a lo hippie, pues con tan solo 100, 150 dolaritos o tal vez con menos vas a pasar una excelente experiencia. Espero les haya servido un montón este recorrido. Espero hayan disfrutado conmigo en los anteriores videos y espero hayan conocido cosas que yo tampoco había conocido. Amigos, me encuentro en Manta. Vamos a ver qué nos ofrece esta bella ciudad. Así que va a estar interesante. Amigos, les dejo un fuerte abrazo. Muchísimas gracias, no se olviden de suscribirse al canal.